Sigamos mis queridos amigos. Sola con su soledad, sola con su compañía. La señora en la cara de Yorin. ¿Por qué me hacen esto? La señora Yorin. A ver, a ver, téngame todo adecuado que ya van a venir para hacer la conciliación. Ya van a venir, estoy segurísimo que van a venir porque así les ordenó el juez. Señora Yorin, ya, ya, ya deje que vengan. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya vienen, ya vienen. No sea apurado, no me haga eso que me pone nerviosita. O sea, como que ya tenían que haber llegado, señora Yorin, presidenta. Déjeme ver si, déjeme, voy un ratito a ver la puerta. De pronto la puerta está cerrada. Claro, vaya, vaya. Eso es, ya mismo llegan, ya mismo llegan. No llegó nadie hoy, no llegó nadie a esa reunión de conciliación. La dejaron, pero ahí esperando con los churros hechos. Escuchen esto. La presidenta de la Asamblea de Guadalupe Yorin se quedó sola en la sala de sesión del CAL este día martes, miércoles, perdón, a las 10 de la mañana, que se convocó a la reunión para buscar la conciliación con el resto de los vocales. Pero ninguno asistió. Oiga, qué bestia. Como verán, no se presentó ningún asambleista este día. Este día se les cae la careta porque lo que ellos quieren es la destitución ilegal de la presidenta de la Asamblea y con ello apoderarse de todos los poderes del Estado. Oiga, es una cosa horrorosa. Oiga, díganme ustedes qué poderes del Estado, ya a estas alturas, no teniendo el respaldo legislativo, señora, por favor, váyase a la casa. Ni siquiera a la casa. Váyase al curul. Porque supuestamente las denuncias para buscar su salida del curul, que es este reparto que había hecho, que supuestamente, ¿no? Vendrá por otro lado. Pero, por favor, o sea, ya el mensaje está clarísimo. Le quedan muy pocos días. Va a ocurrir lo que todos asumimos que va a pasar. Ya sería el colmo que no ocurra. Minutos después, varios de los convocados... Minutos después, varios de los convocados llegaron a la sala. Pero la presidenta del legislativo ya se había ido. Ay, oh, son unos pobres, ¿no? Son unos pobres, Tománez. O sea, o sea... A ver si entiendo. Yori estaba esperando. Yori dice... Ya han de venir. Ya han de venir. El tráfico en Quito es terrible. Es que justamente a la entrada aquí de la asamblea han puesto un lugarcito de espumilla y la gente se queda comiendo la espumilla. Pero ya mismo llega. Entonces, la Yori se va. Y esto es... Oye, estos pobres llegaron. Yo me imagino, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Bueno, como verán, nadie asistió. Es claro que se quieren apoderar de los poderes del Estado. Permiso, permiso. Pila, pila, loco, pila. Pila ahorita. Ya se fue. Buenos días, buenos días. Venimos a la reunión. Oh, no hay nadie en la sala. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Oye, ya son el colpo. Bueno, para completar el tema de Yori, la comisión, la comisión que ya está trabajando, le ha dado 10 días a Yori para que presente sus pruebas, ¿no? Seis días después de la instalación, ya la comisión multipartidista, pues, le ha dado 10 días a Yori para que presente sus pruebas y luego ya poder emitir su informe. Porque, mis queridos amigos, acuérdense que esto va a ir al pleno y el pleno, según lo que resuelva el informe de la comisión, si se encuentra que realmente la señora Yori no ha cumplido sus funciones, pues, tendrá que salir de la presidencia. Porque lo otro es una cosa más grave. El tema del tráfico de influencia, que Bruno Segovia la acusó. Habrá que demostrar. Y ahí sí, me imagino yo, que hasta destitución y que otras cosas. Porque, por menos, asambleístas han perdido su curul. Acuérdense lo que le hicieron a, creo que la señora Sofía Almeida, si no me equivoco. No, Sofía Spín, Sofía Spín. Que por visitar, creo, por visitar, por entrar, por ir a una prisión, por visitar a alguien, si no me equivoco, si no mal recuerdo, perdió su curul. Y luego regresó. Entonces, de hecho, está, con todo lo que ha ocurrido, creo que Yori está durando hasta mucho. Pero bueno, ahí está. ¡Gracias!